La cocina ha sido durante siglos uno de los lugares donde la mujer podía desarrollar su trabajo. Hacer de comer, alimentar a la familia, dependía de la mano de ellas. Pero saliendo de lo doméstico, menos de la mitad de los negocios de hostelería, el 40%, pertenece a una mujer. Y en la alta cocina, las cifras son más amargas. Menos del 10% de las estrellas Michelin de España tienen nombre femenino. Hoy nos acercamos a conocer a cuatro mujeres del universo de la alta cocina aragonesa. Cuatro profesionales de la hostelería que brillan con luz propia. Ellas representan el eslabón entre lo último en cocina y sala y aquellas grisanderas guardianas del recetario aragonés. Y cada vez son más. A la entrada del Valle de Tena, a mitad del siglo XX, la familia Casbas tenía un bar, estanco y tienda. La llegada del turismo al Pirineo en los años 70 obligó a repensar el negocio. One, two, one, two. Entraba la gente a desayunar en el bar, oiga, no nos harán algo para comer, para cuando bajemos. Pero qué os vamos a hacer, pero si aquí no hay sitio. No, no, lo que puedan. Una sopa, una ensalada, unas costillas. Y así empezamos, hasta que se desbordó de una manera. Mi padre y mi marido nos dijeron, aquí hay que tomar medidas. Vamos a hacer un restaurante, pero lo fuerte a las mujeres. Mi madre, una servidora y dos hermanas. Y fue empezar que abrimos para el puente de la Constitución. Y esto fue increíble. Nada nos hacía suponer que se iba a trabajar tantísimo. Nada. Eso fue en 1972. Abrieron el restaurante y el negocio familiar empezó a necesitar contrataciones. Tuvimos en la cocina mujeres, cocineras muy, muy buenas. Estábamos entre mujeres, muy contentas. Muchas sopas, legumbres, muchos potajes. Aquí en esta zona se han hecho siempre muy bien y muchos asados. Y nuestro prato estrella era el ajo arriero. En estos años, el Casbas ha ampliado el restaurante, ha añadido un hotel y ha sumado una nueva generación que ahora se encarga de todo. Tienen el premio a Mejor Restaurante Familiar de Aragón. Y Mari Carmen aún se pasa a saludar de vez en cuando a los clientes. Hemos luchado con mucho tesón, con una fuerza tremenda, por sacar las cosas adelante, que todo saliera bien, que el público estuviera contento. Y ese era el mejor legado. No había ninguno. Estaban ellos en esta carretera. Y entonces dijo, pues igual ponemos algo. Como un gran legado recogió a Nacim ser la cuarta generación de una de las familias más importantes de la hostelería en Aragón. La vena gastronómica la iniciaron su bisabuela María y su abuela Pepita. Yo pasaba por aquí. Sí, yo estudié psicología y periodismo, nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, nadie sabe por qué. Mi padre decidió, una vez acabé la carrera y estaba yo ya echando currículos para irme a otros sitios, bueno, pues él decidió que me quedara un año con él. Su padre, Lorenzo Acín, propietario de la venda del Sotón, fallecía un año después. Ana se puso al frente de la empresa familiar con 24 años y el peso de la comparación. No se entendía mucho una chica de 24 años sin ese bagaje como tenían otros, ¿no? Ahí hubo complicación. Venía a lo mejor un representante o lo que fuera, ¿no? Un comercial. ¿Y el jefe? Y yo, pues, si no, ¿le valgo yo? Desde siempre el puesto de Anacim ha sido la atención al público y la gestión. Cocina y sala tiene que ser 50-50. Porque al final te presentan un plato estupendo, pero tú lo tiras o no lo sabes explicar bien. Son platos que llevan muchas elaboraciones, de muchas horas. Tú se lo pones y se lo va a comer en un minuto, ¿no? Entonces le tienes que dar ese valor al cliente. El cliente tiene que saber que se va a comer. Desde la música, los silencios, el estar a gusto, el tono de voz, cómo andas por la sala también. Entonces nosotros también ensayamos cómo andamos, cómo nos cruzamos, ¿sí? Cómo te cruzas, cómo dejas el plato, cómo lo sirves. Tras años de lucha en la venta del Sotón, consiguieron en plena pandemia una estrella Michelin en el espacio N. El proyecto de alta gastronomía aragonesa que ella y su chef Eduardo Salanova han exportado también desde enero al hotel de la estación de Canfrán. Los expertos dicen que este año la nueva estrella va para su proyecto pirenaico. No trabajas para una estrella Michelin, ni mucho menos, pero es verdad que es un reconocimiento que te dice, bueno, pues no lo estás haciendo mal del todo, pues venga, sigue por ahí. Un sol-repsol y siempre entre las apuestas para la estrella Michelin de cada año. El restaurante Bidoc, en la urbanización de Formigal, es desde hace 15 años un referente en la alta cocina aragonesa. Amaya Sarasa, jefa de sala y sumiller, llegó aquí por amor. Cada vez somos más en el mismo caso con el que me encuentro yo, negocios familiares, negocios pequeñitos, en los cuales a lo mejor el chef es la pareja. Y hemos entrado en este mundo sin a lo mejor quererlo, pero con muchas ganas de aprender y de colaborar y de llegar lejos. Amaya es de las pocas que se abre paso en el mundo del vino, un ámbito todavía muy masculinizado. Seguimos siendo las menos, ¿eh? Yo, por ejemplo, el año pasado que estuve haciendo un curso de sumillería en Zaragoza, si éramos 13 alumnos, éramos tres mujeres. O sea, todavía nos cuesta, nos cuesta todavía entrar. Cuando hay que probar el vino, y son una pareja, les echo a los dos. Porque yo antes hacía otra cosa, que era siempre ofrecérselo a la mujer. Y sí que es verdad que según qué edades, era muy complicado que el hombre dejase que la mujer fuese la que probase el vino. Y frente a la formación autodidacta de su generación, ve el cambio de las mujeres más jóvenes en la alta cocina. La gente joven viene con fuerza y la mujer viene con mucha fuerza. En cuanto al chef, también cada día hay más mujer, más mujer en la cocina. Tenemos varios ejemplos aquí en nuestra comunidad y en nuestra provincia que van a llegar muy lejos. Grandes chefs, chicas. Me estoy acordando de mi pequeña Iris. Las veo totalmente animadas y, lo que decimos, totalmente formadas. Y sin ningún tipo de miedo de tirar para adelante y de ser la que coge las riendas de un restaurante. Y seguir solas. Y no necesitar para nada a un hombre a su lado. La María José Meda, de hace 25 años, no sabía cocinar. Junto a su pareja, tuvo la oportunidad de llevar la hospedería de Tramacastilla, en la Sierra de Albarracín. Se repartieron las tareas. Él llevaría la gestión, ella, con 23, la cocina. Yo creo que fue al final casualidad. Empezamos Sebastián y yo. Y desde el principio empezamos a tener mucho trabajo y decidí que me quería quedar yo. Y ahí me di cuenta que me gustaba. Y he querido seguir, claro. Antes de tener ningún reconocimiento, reconozco que decían, puede salir el chef. Y salía yo. No lo esperaban. Esperaban más bien ver a un hombre y a lo mejor ver a alguien de más edad. Entonces, era como que se quedaban así un poco sorprendidos. Por eso yo, que era autodidacta, quisiera sacarme la diplomatura. Porque quería tener el decir, pues yo también lo he estudiado. Yo también tengo esa formación. Nadie quiere que me lo cuestione. Esos estudios se sumaron a su intuición y la experiencia. De sus manos salían y salen platos que hacen que la gente recorra kilómetros para degustarlos. Es un trabajo muy sacrificado en el que estamos muchas horas al día. Y si ya tienes a lo mejor una vida familiar con hijos establecida, pues a lo mejor hay gente que no está dispuesta a renunciar a su vida familiar para poder ejecutar su trabajo. Pero vamos, yo por ejemplo soy madre de familia y bueno, pues lo compatibilizo como puedo. Y intento pues dejarle mi espacio a la vida familiar y mi espacio al trabajo que para mí es muy importante. La sorpresa de la vida no solo fue una profesión inesperada, la de chef. Hace diez años María José recibió la primera estrella Michelin de la provincia de Teruel. Este martes se anuncia si la mantienen un año más. Hay gente que viene porque quiere ver por qué te han dado ese reconocimiento. Quiere probar esa cocina que tú haces y no se debe sentir defraudado. Y para nosotros no es la estrella en sí, sino es el que cuando alguien viene se vaya satisfecho. Diga, ha merecido la pena venir aquí. Es una duda hasta el último momento, son nervios. Y bueno, como comprenderéis, el martes por la tarde estaremos ahí pendientes a ver lo que pasa.